El Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda participó en los diálogos regionales vinculantes. Esta iniciativa iba enfocada a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, muy contentos de estar hoy aquí en Expo Futuro desde Pereira, acompañando el proceso de los diálogos vinculantes regionales. Los cafeteros se hacen presencia hoy, tanto de los comités de Quindigo, de Risaralda, como del Norte del Valle, a través de cada una de sus direcciones ejecutivas y de sus equipos, planteando obviamente de la mano con los caficultores las propuestas que el gremio cafetero quiere poner a consideración del Gobierno Nacional en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí están los cafeteros haciendo presencia, proponiéndole al Gobierno Nacional sus inquietudes sobre temas tan importantes como la productividad, el medio ambiente, la sostenibilidad de la caficultura colombiana y la importancia de la actividad cafetera para la economía de esta región.